A falta de pocos segundos para que los Pop4U hagan su entrada, hablamos con Gloria, alguien que conoce muy bien todos sus pasos. Así es, me encargo de diseñar sus coreografías. Estos son los cuervos, los teloneros, y se han vuelto a equivocar. Les dije que recorrieran la trima en cinco pasos y con la mirada al frente, y no. Lo han hecho en tres, con la mirada perdida y sin ninguna gracia. Estos son los, estos son los Pop4U, 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 Pop4U. Muy pronto, arranca la gira en Disney Channel.